El expresidente Alejandro Toledo a través de su abogado Roberto Su presentó un recurso a fin de que el juez Richard Concepción Carguancho sea parte de la investigación que se le sigue por presuntas coimas que le pagó la empresa brasileña Camargo Correa por el tramo 4 de la carretera interoceánica. Se trata de un pedido de declinatoria de competencia a fin de que el mencionado juez Lleno siga ejerciendo el control del expediente. Según se informó la audiencia para evaluar, este pedido fue fijado para el próximo 5 de febrero y cabe recordar que el empresario peruano israelí Joseph Meisman reconoció ante la Fiscalía haber sido el puente para que Toledo Manrique pueda esconder el dinero recibido de Odebrecht y Camargo Correa. Semanas atrás la defensa del expresidente también solicitó que Concepción Carguancho decline de seguir evaluando el caso Odebrecht. Sin embargo, el magistrado se declaró competente para seguir al frente de este expediente. Gracias por ver el video.